Y creo que un poco lo que le falta a este país es tener propósitos comunes. No me quiero meter en temas políticos, pero sí creo definitivamente que si un país como país no se pone objetivos y metas comunes donde esos diferentes frentes tengan una visión compartida, es muy difícil llegar a un mayor desarrollo y este país necesita ese desarrollo. Nos entretenemos con muchas cosas, que nos puede muchas veces el corto plazo, pero deberíamos estructuralmente pensar un poquito más en el mediano y en el largo. Y ahí las empresas, repito, conectadas con lo público, conectadas con las universidades, conectadas con una cantidad de riqueza cultural que tiene este país, de biodiversidad, de mil cosas. Tenemos los recursos, nos falta organizarnos para ejecutar los recursos. Tenemos el talento humano. A mí muchas veces me preguntan, ¿por qué tiene Grupo Sura? ¿Qué tiene esas compañías? ¿Por qué esas compañías son líderes? Las compañías no tienen más dinero que las multinacionales, no tienen más tecnología. ¿Qué tiene? Tiene una forma de hacer empresa y tiene talento, y tiene compromiso de la gente.